Música Bienvenidos a un nuevo video de Carlos Cano SW101, el canal donde Star Wars y los monitos son para todos Y en este video nos encontramos en la fan party aquí en Monterrey, es una convención O sea, es una convención, ahí atrás de mi está la gente haciendo fila, van a comprar boletos y todo el show Es una convención de anime, videojuegos, cosas geeks, cosas frikis, cosplay y demás Y pues normalmente me vengo a dar la vuelta para ver qué encuentro, a ver si me encuentro alguna cosita No busco nada en específico, pero de repente salen ahí figuritas o no sé, cosas chidas Y pues bueno, como les había dicho hace mucho en uno de mis videos, en alguno de mis videos Pues también en mi canal yo buscaba que hubiera videos de eventos o de convenciones o cosas así Pero pues con la pandemia no se había podido, así que bueno, poquito a poquito estamos volviendo a esto Obviamente con mi cubrebocas de gatito no podía faltar Y miren, traigo aquí la poderosa de Full Metal Alchemist para los que sepan de anime Así que bueno, pues acompáñenme en este video a ver si encontramos algo, a ver qué cositas chidas vemos Y pues también, no sé, seguramente va a haber algunos cosplays muy chidos también Y por favor no se olviden de dejar su like si les gusta el video Si te gusta todo el mundo del coleccionismo de figuras de Star Wars, figuritas de Star Wars, cosas geeks Y no te has suscrito, te invito a que te suscribas y que actives la campanita Para que recibas notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos Y por supuesto también te recuerdo que tengo un Instagram, se llama KanoSW71 Me puedes seguir, me puedes mandar mensajito Y por supuesto el grupo de Facebook de Imperial es el grupo que no existe Todos los detalles están aquí abajo en la descripción del video Ahora sí, vamos a ver qué tal está Pues está hasta la madre, solo espero que todos estén ya vacunados O que ya hayan hecho pruebas porque está bien, bien lleno Pero bueno, les estaba diciendo hace rato que la mayoría de la gente está bien gracioso Porque la mayoría de la gente trae cosas de Kimetsu no Yaiba o el anime este de Demon Slayer Muy, muy famoso, la neta se los recomiendo, está muy, muy chido Vamos a ver qué hay en los costitos Y miren, luego luego, una tiendita que aquí ya llamó mi atención Porque está llena de figuritas Pero, chéquense, Mortal Kombat, Dragon Ball, Harry Potter, Overwatch Está Attack on Titan para Lord Tano, que ya le gusta Attack on Titan Pero no veo la de mi casa, le gusta la de mi casa Está G.I. Joe, por supuesto, Marvel Legends Aquí tenemos unas de Star Wars, fíjense Está también el Elite Trooper, un Stormtrooper, este T-Bo Está también la Bo-Katan, el Mandalorian Loyalist, Boba Fett, Stormtroopers Estos carbonizados que estuvieron por ahí un rato flotando en Amazon El Mandalorian Super Kumando, otro Elite Y bueno, obviamente acá están las monas chinas, ¿verdad? No podían faltar Tenemos aquí figuras de He-Man De Masters of the Universe Revelation Y acá otras figuras más de Star Wars Y pues nada, esta tienda está chida, tiene buena variedad Ahí me faltó mencionar un par de figuras de Halo, chéquense Para aquellos que gustan de Halo Universe Series, esta trae la espada También manos intercambiables y todo el rollo Pues así vamos a andar viendo varias tienditas de estas Estas de Overwatch no las conocía Están interesantes, no están malas Chéquense, de este lado tienen Pues poquito de tono, ¿no? Bien variado Pero vean, ahí me encontré el casco del Stormtrooper Y el del Mandaloriano Y el morro, el chamaco por ahí arriba Unos peluchillos por allá Hot Wheels Y como siempre cosas de Demon Slayer Que es lo que a todo mundo le gusta ahorita Oigan, no llevo ni, yo creo que ni menos de un pasillo completo Y en este lugar me está sorprendido Porque cada vez hay más cosas de Star Wars Se nota, se nota que el coleccionismo de Star Wars Ha abarcado un buen terreno Tenemos por ahí un casquito de Witch and Delis Tenemos el casco también de Boba Fett, el blanco Y chéquense, una Barbie de estas de Stormtrooper Me da miedo preguntar cuánto la venden Y chéquense por ahí Hay un poquito más de figuras De hecho está el Build-Up Pack del Mandalorian Este que trae al The Child, a la cunita, a la mochila Jet Las otras figuras pues ya son más comunes Una pregunta, ¿cuánto cuesta el Mandalorian? Yo solo tengo el $1,300 $1,300 ¿Y el retro? El retro, ya no tengo en esta versión Porque lo tenía también con Peggy y con el Rogue Ajá Pero ya se me acabó Sí, me imagino, todo el mundo vino a aborazados Sí, de hecho Y como acaban de salir Ajá Están calientitos Claro, claro Gracias Pero aquí tenemos información Si gustan la página Ah, súper bien Miren, chéquense Tienen envíos a todas partes de la República Chéquense, raza Están aquí dando la demostración de estos sables De... De que son diseñados para combate Tienen la luz de neopixel, por supuesto También tiene diferente... Y vean qué bonitos mangos Ok, cambia Ah, siempre he querido uno de estos Todos necesarios cambian de cabrón Absolutamente todos Hasta no se requerió Miren, aquí hay sobra de azokas Para quien le faltara azoka Aquí hay bastantitas Hay otras colgadas Y también hay varios de los looks De Heredaro del Imperio Este es que viene con el Salamiri Que honestamente a mí Yo lo dejé pasar Este, porque se parece mucho al look Este, que viene con Yoda Y ya tengo muchos looks Pero no es una mala figura O sea, realmente es un Es un repintado de uno de los mejores looks Que han salido Y pues te incluye el Salamiri Entonces si tienes al almirante Thrawn Pues también se lo puedes poner al Thrawn Pero se nota O sea, este es el primer día de la convención Y no es tan tarde O sea, lleva medio día apenas Y se nota Se nota que ya vino gente aquí A medio saquear algunas tiendas Porque ya van varias tiendas Que dicen No, no, ya se acabaron las cosas Como siempre los Funkos Dominando el mercado Fíjense, para los que gustan de cómics Y mangas Y otras figuritas Aquí estaba viendo este de Motu Recordó al review de Plastiadicto Si lo quieren ver A ver si me acuerdo Ponerles el link aquí arriba En las tarjetas Si no, ya saben En el canal de Plastiadicto Este Y por ejemplo Ahí está el Skelegot Que también está bastante, bastante chido Una bonita figura De una serie que todavía no termino de ver Y pues otras Marvel Legends Por ahí Un chorro de cómics Para todos los que coleccionen cómics Y miren Esta tienda no tiene nada de Star Wars Ni Marvel Ni Motu Pero se las grabamos Porque está llena de figuritas Aquí de monos chinos Para los que les gusten La neta La neta Muchas de las figuras De estos animes Están muy muy chidos Hay varios ahí de Fate Está una Hatsune Miko Luego si no saben De qué hablo Lo pueden Lo pueden investigar Pero está bastante cool Ok Oigan y aquí en Monterrey Hay un artista Que se llama La Tatería Así búsquenla en Instagram Arroba La Tatería Así como dice ahí Chéquense Que pinta murales en la calle De anime Y le quedan muy muy chidos De hecho en mi perfil de Instagram Subí una foto ahí En uno de los murales De Demon Slayer Y pues aquí está pintando En vivo y en directo Muy muy chido Hace murales muy muy bonitos Y lo más chido Es que los hace pues en la calle Entonces hace que las Las calles se ven más bonitas Más lindas en general Para todos mis amigos chilenos Oigan me topé esta tienda Que se llama Mamitas Store Y pues si se preguntaban Qué vende Pues vende Pues vende Eso Ay dios A ver si no me toman el video Por andar enseñando estas cosas Razas Que la neta Las figuras de anime Son muy muy chidas Vean esto nada más O sea la mayoría son estatuas Normalmente Que de hecho esto es lo que me deja pensando En qué figuras vamos a ver de Visions O sea Si en algún momento Salen figuras de Visions Seguramente Si no las saca Hasbro O sea si no las saca Hasbro Como figuras De las que estamos acostumbrados Articuladas Y con detalle Y todo eso Muy seguramente Las van a sacar Otras marcas Que se dedican a ser figuras de anime Y la verdad No me molestaría Que fueran estatuas O sea Imagínense Una figura De este Del Ronin O de la Jedi F Estarían muy muy chidas Oigan y para todos Los que no les gustó El capítulo de Tatooine Rhapsody De Visions Este Pues vean En Japón es bien común Hacer personajes famosos Así como en este estilo Chiquito Cabezoncito Se les llama Chibi Y la neta Están chidos Y entonces el Boa Fett Del capítulo de Tatooine Rhapsody Pues más o menos Tenía este estilo Oigan y me había faltado Grabar de este lado Tienen aquí Al Karnor Jax Y al Darth Maul De Legends Que curiosamente Y afortunadamente Son los dos Que yo ya tengo Pero Este Pues está Está O sea Estoy sorprendido La verdad No esperaba ver O sea Suficiente variedad De cosas de Star Wars En la convención Antes no se veía tanto No era tan común Era más cosas de anime Y así Oigan y volví a pasar Por esta tienda Y vean Ya sacaron la poderosa De la tenían ahí Escondida La Karadun Carbonizada Por allá ¿Dónde está? Allá está la otra Y adivinen Cuánto cuesta Les voy a dar De que dos segundos Para que crean Para que adivinen Cuánto cuesta Me dijeron que mil quinientos ¿Verdad? Pero hombre No manchen O sea Se pasan de lanza Con 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 La jubilación Con las figuras De Karadun Pero bueno Ay mi duende Aquí estamos En la zona De cosplay Aquellos que les guste Eso Está bien Chido Ese Alphonse Elric Y allá Están unos Firmando autógrafos Oigan Este Darth Vader Está bien alto ¿Qué pedo? O sea Si yo estoy alto Este güey está todavía Más alto Pues esto fue todo Por este video O sea La verdad La convención Está un poquito Más pequeña Que en otras ocasiones Pero me lo pasé bien Ya me hacía falta Creo que la última vez Que había venido A una convención Fue En el noviembre Del 2019 Algo así Yo creo Este Pero la verdad Estuvo chido No me compré nada Como se dieron cuenta La mayoría de las figuras Que salieron aquí en el video Ya las tengo Pero la verdad Me gustó Me gustó bastante Que hubiera figuras De Star Wars Hace mucho que no veía Pues variedad Los sables de luz Estuvieron muy chidos Este Espero Espero Ya cuando esté editando Este video Me va a dar cuenta Pero espero Que no haya escuchado Muchos ruidos De chavas gritando Y cosas así Pero bueno Así es esto Espero que les haya gustado Mucho el video La verdad es que Conforme las cosas Vayan regresando a la normalidad Mi plan es seguir Asistiendo a eventos A convenciones Estrenos de medianoche Todo lo que salga Y que tenga que ver Con Star Wars Exposiciones Y demás Pues espérenlas En este canal Pero bueno Pues poquito a poquito Vamos volviendo a la normalidad Así que Dejen su like Si les gustó este video Díganme que les pareció Si les gustaría Si les gustaría Ver más videos De este estilo Así de asistiendo a eventos Y pues nada Muchas gracias por ver Los espero en mi próximo video Que la fuerza los acompañe Bye ¿Me vieron al Mandalorian? Bajando escaleras con Gro ¡Suscríbete al canal!